¡Cierre! 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 Con ese entusiasmo y con buenas porras, así se jugó la semifinal y final del Fútbol Sala Femenino, categoría D, de los Juegos Estudiantiles de la Elección Regional de Educación de Pérez Celedón. La actividad se realizó en el gimnasio del Polideportivo. Demasiado increíble lo que se siente, es muy bonito porque es otra experiencia diferente, como si uno estuviera en un equipo así, es con el cole, entonces ya es como más súper diferente. Y las emociones, me imagino que muchas amistades se logran acá. Exacto, y con la afición que nos viene acompañar hoy del CAIRA, entonces es increíble la verdad. Se siente riquísimo jugar así. Demasiado rico, todo en serio, demasiado, muy muy bueno. Pero ahí estamos con todo apoyando al equipo, porque si el rival está un poco complicadillo, pero ahí estamos con toda la actitud apoyando. Bueno, importantísimo, se hace una bonita amistad entre ustedes, comparte. Claro, totalmente, siempre apoyo mutuo entre todas, apoyándonos para dar el todo. Sí, claro, y también los del otro cole nos están apoyando con todas. Bueno, traen bastante barra también. Sí, sí, más o menos. Pero ahí vamos, ahí vamos, con ayuda de Dios, ahí vamos. Bueno, es importante, más allá de las aulas, este tipo de actividades. Claramente, todo de eso se trata, en el cole siempre participar en cada evento, en cada cosa, para que sea algo recreativo y no solo estar metida entre las aulas. Entonces, es parte de ello, todas esas actividades. Es algo muy lindo, porque bueno, al menos yo tengo como amistades de todo lado, de diferentes colegios, y acá venimos, y es una manera de distraernos, como salir de la rutina, de estar en el colegio, en la institución, y venir acá y compartir con ellas, jugar, hacer algo que a uno le gusta, porque en realidad es así. Es una experiencia muy, muy, muy linda. Y la barra, todo eso, para mí, aunque tal vez sea barra del otro equipo, a uno lo inspira, como que lo mete más en el partido. Más allá de un triunfo es la participación y compartir. Sí, exacto, sí, venir a jugar, venir a divertirse, a compartir con los demás, eso es lo más lindo acá. De verdad, yo nunca había estado así con una experiencia tan bonita, que haya bastante apoyo de parte del cole de uno, se siente uno demasiado motivado, y de verdad que es una experiencia única y muy bonita. ¿Contentos? Me imagino que afianza un poco más la amistad, hacen deporte, salen de las aulas. Sí, este, de hecho, muchos de hecho, en cualquier colegio, este, no sé, ha sido demasiado bonito. Durante todas estas semanas se han llevado a cabo una serie de actividades de fútbol sala. Hemos estado durante toda la semana, desde el lunes, arrancamos con lo que es eliminatorias de fútbol sala, acá en el polideportivo. Hemos estado con categoría C, masculino y femenino, y hoy tenemos acá lo que es categoría D, que son las más grandecitas, las nacidas del 2005 al 2007, entre 17 y 15 años aproximadamente. Y, bueno, hoy tenemos cuatro colegios acá en la cuadrangular final, o semifinales más bien, que es el CTP Aira, el Liceo Fernando Bolio, Liceo San Pedro y el Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Hoy de acá va a salir el campeón, son dos semifinales, los ganadores van a la final, y, bueno, antes de eso también habrá un partido por el tercer lugar. El Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retana, área de Pedregoso, es campeón del fútbol sala femenino, categoría C, luego de vencer en la gran final, 4 a 2 a su similar del Liceo de San Pedro.